Asistencia al aparcamiento, también en batería. El conductor busca un sitio para aparcar en batería. Cuando lo encuentra, procede a aparcar con nivel de asistencia variable según el equipamiento disponible. Asistencia al aparcamiento con remolque. Se va a aparcar un automóvil remolcando una caravana. La asistencia durante el proceso es variable según el equipamiento. En ambos casos, incluso, se podría hacer desde fuera del automóvil si se cuenta con esta posibilidad. Gracias. 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 Gracias.